El gobierno cree que acabando o apresando o silenciando al denunciante resuelve los problemas. La verdad es que los problemas del pueblo de Venezuela se siguen profundizando, se siguen agudizando y con meternos presos a los que lo denunciamos no se resuelven los problemas. El mecanismo que tiene el gobierno es intimidar, reprimir y sancionar a todos los que tienen una visión distinta. Por eso hoy estamos aquí solidarios apoyándola, como estamos apoyando a todos los venezolanos que luchan y demandan una democracia transparente, una democracia que tenga libertades para los ciudadanos y por supuesto un cambio de rumbo. El país está totalmente quebrado, arruinado y el país requiere un cambio de dirección y eso es lo que estamos nosotros planteando. Así que hoy le queremos decir a María Corina Machado en nombre de mi organización política Alianza Bravo Pueblo que vamos a permanecer en pie de lucha, que su justa causa es la nuestra y que más temprano que tarde todos esos presos políticos, los perseguidos y los exiliados que han tenido que incluso irse fuera de las fronteras de Venezuela van a regresar a este país para poder abrazar la alegría de ser libre y para tener ese país de nuestros anhelos.